Hola, ¿qué onda? ¿Quién es nuestra invitada hoy? Hoy viene Greta el Valdés, la tienen que ver como nunca, la han visto divirtiéndose con la familia disfuncional, con todos nosotros, con Faisy, la pasamos bien, estuvo coqueto, estuvo diferente. Así que nosotros no nos vamos a despegar de Canal 5, ustedes no se despeguen de Canal 5 porque luego, luego empieza a meter la risa. Dos horas y media de programa, súper invitada, muchas risas, ¿qué va? Mucha diversión, se subió al escenario inclinado, la verdad es que le echó muchísimas ganas, se divirtió, nos divertimos con ella, no se lo pierdan, después del partido, después de que los Pumas ganen, que hoy van a ganar, hoy van a pasar a ser finales de la Copa MX, se quedan en Canal 5 y nos ven a todos, a toda la familia disfuncional, me caigo de risa. Así que ahí nos vemos, ¿no? De la noche, Canal 5. Bye, bye. Ahí lo voy a dejar. Ay, yo estoy conectita, no, 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 qué onda, todos los estaban ignorando, Mariana y yo, estamos aquí al partido Pumas ignorados para promocionarme caigo de risa, hoy sí hay programa, no se vayan a quedar con la idea de que no porque hay partido, bueno, terminando el partido, arráncame caigo de risa. Nos están haciendo un complot en nuestras redes sociales porque ninguno entra, pero aquí estamos, nosotros transmitiendo para ustedes, para que no se despeguen en Canal 5. Les mandamos saludos a todos, ¿cómo ven a los Pumas? Vamos ganando, uno por cero, vamos a ganar, vamos a ganar, con autogol, como sea, pero ganando. Que no se confíen porque tenemos que avanzar a semis, ya nos hace falta una Copa MX, saludos a todos los que están conectando, no olviden, me caigo de risa hoy a las 9, quédense después del partido por Canal 5. Sí, no se espanten, no se espanten, el programa se transmite, pero un poquito después, nada más. Así es. Me encuentro en el partido, ya está. Hoy viene Gretel Valdés, su juego es muy divertido. Gretel Valdés, su juego es muy divertido. ¿Verdad? Mañana, o Chivas, ¿quién pasará? América. Me caigo de risa hoy a las 9. Bueno, a la hora que termine el partido, ahí los esperamos, se van a divertir como siempre, es más, más, más aún, porque cada día está mejor. Y gracias a todos por su fidelidad y porque no se pierden, me caigo de risa. Este señor, yo no tengo nada que ver ahí, yo no tengo nada que ver ahí. Dirige, me caigo de risa. Él nos dice que sí, que no. Son unos niños chiquitos, o sea, son unos niños malcriados. Son unos que son. Y nos quita el celular, nos quita el celular, como kinder, hermano. Pero bien, así nos concentramos más. Bueno, pues me despido, les mando besos, a disfrutar del partido y sobre todo terminando a disfrutar. Me caigo de risa porque va normal, ¿eh? Dos horas y media de pura diversión. O sea, termina a las 11. Te mida a las 11, normalmente termina a las... 11 y media. Dos horas y media, chavo. Dos horas y media. Si empieza a las 9, 10, 11 y media. Ay, sí sabe. Ay, como Jordi, me lo sabe. Muy bien, ma, así le sabes, ¿eh? Este, pues ahí nos vemos. Gracias a todos, saludos a Guadalajara. Gracias, Erick, por vernos siempre. Muchas gracias, Luis. Saludos a todos. Ya, quiero ver el partido, perdónenme. Pero nos vemos en Me Caigo al ratito, ¿va? Va a caer, tiene que caer otro gol de Pumas. Les mando muchos besos. Digo, espero que estén viendo el partido. O sea, eso es importante. Porque ahorita el partido Pumas Obrado está en vivo. Terminando, empieza... Me caigo en risa para que no se espanten. Porque empieza un hora después. Exacto. Y pues se van a tener que desvelar con nosotros porque vamos hasta las 11 y media. Pero vale la pena, ¿no? Pero sí vamos. O sea, sí, el programa va al aire. O sea, para que quede claro. Sí, claro. Se van a desvelar un poquito, pero qué mejor que irse a dormir, a la camita, riéndose, ¿no? Para que se desestrense en el día y mañana se levanten con muy buen humor. Les pido... Bye. Esa agüita de coco. Mira, yo también. Agüita de coco. Adiós. Nos vemos en Mecaigo.